Buenas tardes Ahora, ahora se lo enviaré, esperate Todavía no he llegado al taller Tranquilo, no te preocupes Ufff Que me... Pues eso Voy a por... Hasta me muere el PJ No sé Que por cierto se me... No abras porque Hay super poca peña ¿Tienes que abrir cuando 5? Sí, o sea, abrió con... Abrió con 5 Pero justamente cuando abrió se fue 1 Ah, vale, bien No, a ver, si tú abres con 5 Pero se va, no tienes culpa tampoco Si, si, eso sí Pero por eso le aviso que Ahora... Ahora mismo hay 3 Sí, o sea, ahora mismo hago 1 Esto es un poco más por la noche Sería cuando se activase todo A ver, yo... yo solo abrir En cuanto hay 5 Pero principalmente porque... Siempre hay gente que necesita algo Sí, básicamente Y la madre me parió, tío Uy, la que me... la que me liaron, tío Bien Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Claro, porque tú a qué hora te fuiste ¿A qué hora te fuiste? Yo a las 2 y algo Vale, pues Pues antes de eso Vale Perfecto Eh... Pues después de eso... Vale... Ahora silencio un segundito Que... Que acabo de llegar al... El... Oliver Y esta mujer Vale, ya estáis silenciados Ibero Ibero te ha llamado... Eh... Eloy, cabezón Eh... Eh... Te has silenciado ahora, espérate Ahora Tiene falta que deseece, le digo Ibero, ¿quién es? Ah, Oliver Bueno, pues Te has llevado un chúpala por 2 Porque justamente habías de silenciado Pues ya está, chúpalo por 2 Vale, ya, ahora está silenciado Voy a dejar al PJ aquí haciendo sus labores de... algo, yo que sé A ver, ¿ya me fue? A ver, ¿ya me fue? Espérate Yo como... Así... Es que... Es que... 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 Que, venga, ha libre O sea, por la mañana Que, ha salido un busco si os pongo Pero es el más normal de todos vosotros. No. Yo estoy limpiando un elevador. ¿De qué? Del mecánico es lo que llevo buscando un buen rato. Creo que se llama Barrer, literalmente. Está en objetos. Creo que se están. Sí, yo creo que es esa. Creo que eso es en el almacén. Pues me voy a poner a Barrer. Está sucio el... Es que nadie limpia aquí. Si es que no puede ser. Tiene que ver. Tiene que venir cero a limpiar esto. Si es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Dime. Voy a esperar. Espérate. Vale. Ah... 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 Ya estoy. Sí, lo vi nacer, literalmente, esta mañana. Sí. Sí. Ah... 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 Una foto. Una foto antes y después. Ah... ¿Cuánto ha sido el costo total de el costo millo que ha sido el costo de la izquierda o la izquierda? Sí. Vale. Vale. No, eso tengo que cambiar. Creo que me dijeron que me iba a borrar, ¿no? Oh, good. Vale. No, no. está bien los datos de nombre y apellidos, altura, edad, por decirlo aquí una descripción de, bueno, la proveniencia y una descripción de su vida, pero aquí muy corta, ¿sabes? es un ejemplo, pero te ha tocado por hablar exactamente ¿Qué pasa? 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 No, pero por mucho madrugar termino las cosas antes y puedo empezar a la hora de siempre. Porque si me despertase a las 11, tendría que empezar a las 4 o 5 de la tarde. ¿Querías fotos? Pues toma fotos. Escúchame, ¿tienes la cara de mi personaje en todos los ángulos, en todas las perspectivas, con todas las luces? Va a hacer gracia porque entre ellas también está la foto que tengo en todas las redes sociales del juego. ¿Qué pasa? Un segundo, un segundo, un segundo. Silencio, un momento. Gente del directo, silencio, dame el micro. Ahora volveré. Gracias. 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 ¡Gracias. He volvido! Hola. He volvido. Me he salido de servicio bastante Vale, sí En cuanto pueda, me voy a comprar algo de comida o algo Porque de agua voy bien siempre, pero... ¿Dónde está mi noodle? Quiero comida Comida lica No está abierto Ya está, voy a... Voy a...